Según el ranking digital publicado por la agencia de marketing político Toro Digital y la empresa de encuestas y analítica Guarumo, este 8 de abril, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padahui, fue reconocido como el segundo mejor mandatario en la región Caribe y el sexto a nivel nacional. Este ranking evalúa el desempeño a través de los medios digitales de los gobernadores durante los primeros 100 días de su administración local en Colombia. Con un puntaje del 5.6%, Arana se posiciona como el segundo gobernador más destacado de la región Caribe y el sexto a nivel nacional, entre un total de 32 gobernadores evaluados. El ranking digital analiza el impacto en las redes sociales generado por las cuentas personales de alcaldes y gobernadores durante sus primeros 100 días de gestión, considerando variables como las interacciones, el alcance, el crecimiento en el número de seguidores, el promedio de interacciones por publicación y la frecuencia de publicación diaria.